Juan Manuel Márquez critica duramente al Canelo Álvarez por pedir 200 millones para pelear contra David Benavides y es que Juan Manuel Márquez no se reservó ningún comentario y arremetió contra Canelo Álvarez y es que desde que Canelo aseguró que la única forma de concretar su pelea contra David Benavides es que le paguen 200 millones de dólares ante esta situación Juan Manuel Márquez no dudó en criticarlo y de paso dejó entrever que tiene miedo y es que la pelea de Canelo en contra de David Benavides es una de las más esperadas por los fanáticos esto debido a que David Benavides se ha consolidado como el rival más peligroso para Canelo en las 168 Libgas y muchos piensan que incluso David Benavides puede destruir fácilmente a Canelo Álvarez y arrebatarle todos sus cinturones no obstante hay otro sector que confía en que Canelo derrote a David Benavides por desgracia es posible que esta pelea ni siquiera se llegue a concretar pues Canelo dejó en claro que Benavides no tiene nada que ofrecerle pues lo único que puede ponerle a la mesa son 25 Libras más el día de la pelea por lo cual Juan Manuel Márquez aseguró que Canelo lo único que hace es poner pretextos para que así no suene tan cobarde de cierta forma no querer cumplir con sus obligaciones como campeón y es que Juan Manuel Márquez aseguró que Canelo está dando pretextos para que la pelea no se concrete y no se vea tan cobarde de cierta forma de no querer cumplir con sus obligaciones como campeón pues pedir 200 millones de dólares es la manera más fácil de darle la vuelta a la hoja argumentó Juan Manuel Márquez creo que hay formas de poder negar a poder combatir para una pelea o poder pelear con un rival directamente en este caso Benavides pedir una cantidad exorbitante y decir casi casi no quiero pelear ahora se escuda de esta forma es la forma más fácil de salir pedir una cantidad exorbitante y decir pues casi casi decir no quiero pelear y ahora se escuda de esa forma argumentó Juan Manuel Márquez quien aseguró que Canelo siempre ha sido un ventajoso y es que para Juan Manuel Márquez Canelo es de cierto modo algo hipócrita por poner como pretexto el peso de David Benavides para no enfrentarlo ya que según sus propias palabras Canelo siempre ha sido un ventajoso con sus rivales al ponerle cláusulas de rehidratación pues solo así está conforme cuando él es quien tiene las ventajas comentó Juan Manuel Márquez Canelo siempre ha usado las ventajas él también se ha aprovechado de eso ha puesto cláusulas de rehidratación y creo que de alguna forma no están peleando en igualdad de circunstancias aquí lo más importante es que los peleadores cumplan con el peso finalizó Juan Manuel Márquez dejando ver que Canelo siempre busca ventajas y que ahora el hecho de pedir 200 millones de dólares es un pretexto para no concretar la pelea